Este miércoles se cumplieron tres años del fallecimiento del máximo referente del arte en Guatemala. Entre aplausos, lágrimas, música y una colección de fotografías se recordó al maestro Efraín Recinos. El acto en su honor se llevó a cabo frente a la estatua erigida en la plaza del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El director de las artes, doctor Alfredo Taico Yoy, en su turno a la palabra dijo, honor a quien honor merece. El legado que dejó el ingeniero Efraín Recinos es invaluable y su arte trascenderá por los años. El legado del magno artista es visible en diferentes sitios de Guatemala, dentro de los que destaca la Biblioteca Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, el Aeropuerto La Aurora y su obra maestra sin duda alguna, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.